La Virgen visita a las familias. Hola, queridos hermanos. En el final del mes de María, que aquí en el hemisferio norte se celebra durante el mes de mayo, el mes de la primavera, el mes de las flores, hemos rezado durante todos estos días, exponiendo el Santísimo Sacramento a la mañana, no muy temprano como solemos hacerlo, un poquito más tarde, ya que aquí hace mucho calor y entonces la gente tarda en irse a descansar y después por el mismo hecho que hay unas como 500 personas adentro del predio, entonces después de 8 meses es muy difícil tener un orden, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos ayuda a no levantarnos muy temprano. Hacemos a las 8 y cuarto de la mañana todos los días la adoración al Santísimo, en silencio hasta las 9 y cuarto, participan algunas personas también. A las 9 y cuarto rezamos laudes en árabe, como es la liturgia nuestra aquí. Y cuando terminamos laudes hacemos el rosario con el Santísimo expuesto y las letanías de la Virgen. Después se da la bendición con el Santísimo y la misa. Así que estamos terminando como tipo a las 11. Y participan, pensando que es misa de semana y hay a veces 40, 50 personas, lo cual es para dar gracias a Dios en los días de semana. En los fines de semana hay más. Y digo, bueno, al final del mes de María, después de la misa, vamos a salir en procesión. En general siempre se hace una procesión, pero ahora hay coches y hay un montón de cosas y hay en lo que es el campo de juego. Está lleno de objetos, están los tanques de agua, carritos, hay de todo. Leña, tachos para limpiar. Bueno, entonces no vamos a poder hacer la procesión este año. Pero sí una procesión que me parece que es muy importante, que es salir con el ícono de la Virgen, la imagen de la Virgen, con el incienso, el agua bendita, los tres sacerdotes que ahora estamos aquí, Abuna Yusef, que verdaderamente va a haber que hacerle un monumento al terminar la guerra por todo lo que ha pasado y cómo ha estado admirable, verdaderamente. El padre Carlos Ferrero, nuestro provincial del Verbo Encarnado aquí en Medio Oriente, que ha querido venir y está dando una mano enorme. Y Iván y yo, vamos a salir con las hermanas, cantando y rezando, visitando todas las familias de aquí del predio. En cada ángulo de la parroquia, de la escuela, hay familias, hay gente, como habrán podido ver las fotos que subimos en el Facebook el día de la visita del Cardenal, del Patriarca de Jerusalén. Y bueno, es algo para alegrarse porque la Virgen verdaderamente, así como hace dos mil años, pasó por Gaza, acompañada del niño Jesús y de San José, cuando la Sagrada Familia, huyendo de las garras de Herodes, partió de Belén para el lado de Egipto, la tradición dice que pasó por aquí, por Gaza, no exactamente por aquí donde está la parroquia, pero por la franja. Y a la muerte de Herodes, el Grande, vuelve, devolvieron desde Egipto para Nazaret, también pasando por Gaza. Bueno, esta vez también la Virgen quiere pasar bendiciendo a todos y cada uno. Por eso es que le pedimos que se una a nuestra alegría, que le recemos a la Virgen para que traiga la paz, la paz en el alma, la paz entre la familia, la paz verdaderamente entre todas las naciones y particularmente la paz aquí en Tierra Santa, entre Palestina e Israel. Que la Virgen los bendiga, que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.